Hola ¿Pero cómo todo? ¿Qué ha salido así? Hostia, que frío ¿Pero eso es un agravato? ¿Está ya? ¿Pero todo? ¿Pero eso es un agravato? Toma una pieza ¡Dónde está la pieza! Yo creo que puedo salir pero ¡No puedo salir! ¡No puedo parar! ¡Gracias! 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 ¡Pero a mí déjame salir por aquí! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Se lo paga! ¡Déjame! ¡Vamos, Manta! ¡Vamos, Manta! ¡Ya no estaba aguando de vuelta! ¡Aquí no se viene la vida! ¡Aquí no se viene la vida! ¡Aquí no se viene la vida! ¡Manta! ¡Este tenía otra vez la brava! ¡Mama, que está bajado! ¡Vamos niña! ¡No! ¡Para! ¡Déjame, déjame! ¡Joder! ¡No! ¡Pero a morir que nos cruzamos! ¡Pero a morir! ¡Me he tomado un plancha! ¡Aquí no puedo salir por ahí! ¡Es que no puedo salir por ahí! ¿Qué va? Venga Pero ven separados No, no, no No, no, no No me voy a quedar Agárate Agárate No, espera No, no, no No, no, no No, no, no Tengo miedo A, 1, 2 No, no, no No, no, no No, no No, no No ¡No, no! ¡Para! ¡No te regalas que no se oque! ¡No te regalas que no se oque! ¡No se oque! ¡A la vez, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Joder! ¡Me he tomado el suelo! ¡No te regalas! ¡Vamos, basta! ¡Ale! ¡Como ya! ¡Claro! ¡Me los cuente aquí ha mirado bien! ¡No, no! ¡Sí, si, si no se lo peor! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y vosotros que se iba a recortar! ¡Hay que tener que ponerlo puño con piel! No, 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 no. No, 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 no.